Mi emprendimiento es de productos artesanales, no llevan conservantes, hay una variedad de... estoy haciendo unas... son conservas, dulces, mermeladas, artesanales y también estamos con lo que es frutas deshidratadas. El deshidratado es natural, es solar, son unas carpas solares que se deshidrata al calor del sol. Del pelón de paicho tenemos la... su... todo lo que es la... sus variedades de lo que se hace del durano, el despepitado, los manojos por el momento no tenemos. Después el durano también se deshidrata en rayitas, que es puro durano y estamos deshidratando hasta ají deshidratado. Después estamos con una variedad de los escabeches, son ajís. La señora Nora Rodríguez lleva adelante un emprendimiento familiar denominado Delicias de Norita, en la cual realiza productos artesanales 100% tarijeño, ofreciendo una gran variedad para la población. Si bien la pandemia del COVID les afectó, pero señalan que el contrabando les afecta muchísimo más. Por el tema de la pandemia muy regular han sido las ventas y lo que más nos perjudica es el contrabando, el contrabando es lo más que nos perjudica. Y después, gracias a Dios, ya tenemos algunos clientes que nos piden, no en cantidades, pero ya, gracias a Dios, nos están conociendo. También tiene dulces y mermeladas, donde encontrará los trozos de cada fruta. Los precios rondan los 15 bolivianos. Rodríguez señala que a comparación de la mermelada argentina, el producto artesanal no tiene químicos y es totalmente saludable para la población. Esta mermelada es una mermelada sin azúcar, es una mermelada de naranja con miel y jengibre. Y también estamos haciendo la combinación con los vegetales, que puede ser el zapallo, la zanahoria, la remolacha, acompañando con diferentes frutas.